¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de la actualización en padrón de tesorería. Recuerda que aplica para los taxis de la Ciudad de México, solo para la Ciudad de México. Soy un taxista que regala todos los lunes los viajes. Tú me dices la palabra el lunes y tu viajes totalmente gratis a donde quiera que vayas. Vamos a empezar. Este documento, este costo es de $300 pesos. La actualización del padrón de tesorería es mediante un gestor. Los $300 pesos tú llevas tu documentación, se lo das a un gestor por $300 pesos. Varia dependiendo del gestor a donde tú vayas. El que yo te estoy mostrando es de $300 pesos. Y entregas tu documentación y listo. Él te hace el trámite, después te habla para decir que ya terminó. ¿Qué documentos te va a pedir? Es en copia, fíjate lo que tienes que llevar. Tarjeta de circulación por ambos lados. Dos, factura de automóvil o carta factura, que sea reciente. Tres, alta de coche actual y baja del coche anterior. Número cuatro, título concesión por ambos lados. Recuerda que la concesión es el documento que te acredita titular de las placas. ¿Sale? Esa es una concesión. Identificación oficial del titular por ambos lados. Tu credencial de lector, tu INE. ¿Vale? Le sacas la copia por los dos lados y la presentas. Número seis, comprobante de domicilio reciente. Recuerda, no mayor a tres meses. No mayor a tres meses. Número siete, últimos cinco pagos de tenencias. De las 2014 a las 2018. Y si lo estás haciendo ahora en 2019, pues tienes que presentar la 2019. Sale el pago de la tenencia. Número ocho, hoja de asignación de placa. Yo siempre digo que es el acta de nacimiento de la placa. Donde te aparece ahí el número de folio. Esa es la hoja de asignación. ¿Vale? Este, ¿por qué te estoy dando este dato de actualización del padrón en tesorería? Porque tú tienes las placas del 2016 hacia atrás. ¿Qué pasa? Cuando tú te metes a internet y quieres pagar tus nuevas placas del reemplacamiento 2017, no te aparecen las nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho esto la actualización en el padrón de tesorería? ¿Qué tienes que hacer? Agarrar estos documentos, presentarte en tesorería. En tesorería te van a decir que vayas a un café internet. Tienes que pagar por ahí un costo de un impuesto. No, es que no recuerdo exactamente. Se los juro ya, ya tiene rato que lo hice. Pero trato de enfocarlos. De 79 pesos, 80 pesos en el 2018. Cuando yo lo hice, 2017, perdón. Sale, entonces vas a tener que ir a un café internet. Vas a pedir que quieres la actualización del padrón de tesorería. Te dan un formato. Y vas a tener que sacar copias de ese formato. En total yo pagué como 120. La verdad es que es lo que te sale. 120 en el 2017. Ponle que ahorita te salga 150. Hacer ese trámite. El gestor te está cobrando 300 pesos. Pero si tú lo puedes ir a hacer, te cobran 150 pesos. Más o menos, ¿verdad? Ya cuando tú haces la actualización, ya quedan verificadas tus nuevas placas. Ya cuando te metes a internet y ves la configuración de tus nuevas placas, ya puedes pagar tu tenencia. Ya puedes pagar tus problemas con las fotos cívicas o las multas, fotomultas de aquel entonces. Con el taxímetro también tienes problemas porque no te aparece la placa actual, sino el anterior. Tienes que ir a checar tu nueva placa en taxímetros para que te la actualicen y ya esté dada de alta en taxímetros tu nueva placa. Para eso es que te sirve este asunto, ¿sale? Entonces, conclusión. Con un gestor te cuesta 300 pesos. Si tú vas y lo haces en la tesorería, pues te salen 150 pesos promedio. Yo fui a la primera tesorería y me dijeron, no, amigo, mira, se nos cayó el sistema. Pues te recomiendo que te vayas a fulanito de tal, ¿no? Y tú así de no te pases. Chécalo, no sé qué te conviene. A veces siento que está como que todo hecho para que tú le entres a donde no quieres entrarle, ¿verdad? Pero, pues, vas a perder tiempo. Vas a perder el pago del estacionamiento. Si es que encuentras, porque estás de, ah, ya llegué a la tesorería y, jefe, un lugar por aquí. Uy, jefe, no hay. Entonces, vuelta y vuelta y vuelta hasta que encuentres. En ese entonces todavía te ponían las arañas en las llantas que te inmovilizaban. Pero bueno, yo te paso los datos. Tú eres el último que toma la decisión, ¿sale? Por mi parte, ya te acabo de dar la actualización en el padrón de tesorería. Recuerda que soy un taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes. Comparte este video con todos los compañeros taxistas. Estos documentos los llevas en copia. Y, taran, está actualizada tu placa. Para todo trámite ya vas a tener la placa actual, ¿sale? Yo me despido, taxijeros. Bye.